Música Mensajero del dolor, rostro ahogado, futuro esplendor Son los restos de tu pasado y tus medallas oscuros, soldado Somos los hijos de los perdedores, que abrazaron a alguien ideal La historia contará la verdad de los vencedores Y ya no quiero saber, si uno oculto en algún disfraz Y ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa Apartado de la verdad, lento rebaño que quiere escapar A los ojos de la vergüenza, vete ideales por seguridad Somos los hijos de los perdedores, que abrazaron a alguien ideal La historia contará la verdad de los vencedores Y ya no quiero saber, si uno oculto en algún disfraz Y ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa Y ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa Y ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa Y ya no quiero saber, si uno oculto en algún disfraz Ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa La historia contará la verdad de los vencedores La historia contará la verdad de los vencedores Ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa Y ya no quiero soñar, con un futuro que nos separa La historia contará, con un futuro que nos separa Gracias.